Ariel, contame un poco, se viene el concurso de pesca a la pieza mayor el domingo, Club Ápica por Organiza. Exactamente, este domingo, 19 de 9 a 13 horas, sobre la costanera del lago San Roque, tenemos un concurso en familia con muchos pescadores, Carlos Paz, muchos pescadores de la ciudad de Córdoba, viene gente de Mendoza, de San Luis, de Buenos Aires, es un evento muy lindo que detiene esta ciudad, y que bueno, es a la pieza mayor. ¿Puedes explicar algo vos? Sí, que lo más importante, vamos.